hola amigos qué tal cómo están ahí del otro lado de la pantalla mi nombre es cristian de marco y junto a rodrigo terrón hacemos esto que se llama archivo audiovisual de coronel dorrego canal destinado a preservar el patrimonio audiovisual de nuestra comunidad antes de comenzar a hablar de lo que vamos a ver o mejor dicho a escuchar hoy les pedimos que si les interesa nuestra propuesta se suscriban a nuestro canal comenzamos si uno evoca la vecina localidad de montehermoso algunos nombres se vienen a la memoria y uno de los principales es el de don rodolfo magluf para los que no saben de quién hablo rodolfo magluf fue el primer intendente de la localidad de montehermoso luego de recuperada la democracia en 1983 pero don rodolfo también además de político fue poeta de esto nos encargaremos en próximos encuentros y además participó en la política de coronel dorrego cuando montehermoso pertenecía a nuestro partido hay un dato curioso en las elecciones de marzo de 1973 para jefe comunal compitió don rodolfo por el partido justicialista con don nidio santagada por la alianza popular revolucionaria y un muy joven osbando alíbal crego por la unión cívica radical el resultado santagada crego y magluf terminaron en un virtual empate a dos escasos bostos cada uno ganó el doctor santagada lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista que hugo césar seguro la periodista destacado de coronel dorrego le realizó al intendente entonces intendente magluf en donde conversó de varias cosas entre otras de la fundación de la futura fundación en ese entonces del casino de montehermoso hoy una realidad y este principal atractivo turístico uno de los principales atractivos turísticos de la vecina localidad lo vemos o mejor dicho lo escuchamos va nota con intendente rodolfo magluf evidentemente el tema del casino sigue dando que hablar y ahora a partir de la clima del convenio se tejen aún mayores expectativas intendente cuál es el estado actual desde el tema del casino bueno no hay nada nuevo en lo que hace al tema en sí en razón de que lo posteriormente a lo que estableció el gobierno de la provincia este conocimiento público de que se votó la dijo se firmó el convenio con lotería nacional en otra novedad no hay así que nosotros nos hemos abocado para con el propósito de diga tanto tiempo a la a considerar las o las ofrecimientos que tenemos para la ejecución del edificio propiamente dicho ya hay contempladas tres posibilidades no sé si se agrega alguna otra más este y la comisión por casino evaluará las las mismas y verá la que el criterio de esa comisión sea la más conveniente la que brinde mejores posibilidades y se resolverá en definitiva sobre cuál de ellas se va a ser adjudicada digamos la ejecución de la obra intendente usted habla de tres de tres alternativas de oferta hay hechos concretos se ha formalizado esas esas posibilidades y también deseamos saber si en definitiva ustedes serán los que tienen la última palabra para decir esta sí o esta no bueno en realidad las ofertas de una propuesta por escrito otra se fundamenta en las instalaciones ya públicas acá por la firma sansot en la reunión de prensa del sábado pasado en donde se manifestaba su ofrecimiento ofrecimiento que nosotros por vía separada hemos solicitado sea ratificada por escrito también para tener digamos este fundamento concreto para entrar a considerarla porque si bien es cierto que lo manifestado por la firma sansot ante la conferencia de prensa tiene digamos relación seria de cualquier manera la municipalidad no puede entrar a considerar lo que se manifiesta si no está documentado y con la firma de los proponentes en este caso y otro otra alternativa más que se presenta este podría ser la de un consorcio digamos el municipal con vecinos o aportantes de capital para la ejecución del edificio también en este caso así que esas son hasta ahora las tres posibilidades ciertas que tenemos para entrar a considerar la misma se llevará a efecto una vez que contemos en nuestro poder con las propuestas mencionadas y entonces ya la comisión va a entrar a trabajar de lleno en el tema y disponer la adjudicación para aprovechar el lapso de tiempo que tenemos de aquí hasta septiembre que nosotros presumimos que podría ser la fecha óptima para la inauguración del casino así que de parte nuestra hay una bastante inquietud en ese aspecto porque considero que somos los responsables además y con respecto a la pregunta si la municipalidad es la que tiene la última palabra debo decir que sí la lotería nacional aprueba lo que la municipalidad considere lo más conveniente a los fines que se persigue en este caso que la ubicación del inmueble o sea del casino de acuerdo a los intereses comunitarios que es importante porque si el objeto que nos anima al pedir un casino es que sea digamos el disparador económico para el desarrollo comercial y turístico del balneario es muy lógico que también tenga participación activa en el municipio porque es el responsable directo en este aspecto Intendante, ¿Lotería qué exige para el edificio del casino y para lo que tiene que ver con el funcionamiento del mismo? Bueno, fundamentalmente lo que exige Lotería es un edificio que tenga no menos de 1200 metros cubiertos en donde tenga capacidad para un número de mesas oscilante entre el 20 y 25 unidades así que esa es la exigencia fundamental aparte de ello debe estar dotada de los elementos digamos accesorios como puede ser el bar, sala para descanso del personal y otras dependencias menores pero otra por ejemplo importante también es donde se desenvuelve la actividad administrativa del mismo casino cambio de fichas y un sinfín de elementos que no son los más importantes pero que hacen la complementación del casino lo cual involucra una capacidad de cubrimiento, digamos metros cubiertos de 1200 metros Intendente, se mencionaba 90 días en ese convenio que se firmó entre Lotería y la provincia esos 90 días imagino que van a ser elásticos Bueno, yo interpreto que los 90 días que establece como condición la provincia de Buenos Aires es a los efectos que la Lotería Nacional se digina por el sí o por el no porque si bien es cierto hay un convenio la provincia, la Lotería Nacional también le puede dar largas al asunto y transcurre el tiempo y ha dicho que sí, que nos va a poner pero no dice en qué momento, ni cómo, ni cuándo entonces probablemente la interpretación que yo le doy a la cláusula establecida por la provincia es que tiene que haber una concreción definitiva de parte de la Lotería Nacional diciendo nosotros para tal periodo o tal fecha vamos a habilitar los casinos porque no nos olvidemos que aquí la Lotería Nacional estaba un poco remisa con la instalación del casino en Sierra de la Ventana y como la provincia tiene un edificio propio en este caso que es el Hotel Drago le resultaría, digamos, fácil a la provincia, a la Lotería de la provincia establecer el casino con el número de mesas que su capacidad lo permita pero ya cumpliría con el objetivo establecido es decir, poner el casino en Sierra de la Ventana porque digo que estaba un poco remiso Lotería Nacional porque encontraba algunas situaciones un poco conflictivas en lo que hace a la fase económica de la instalación a la capacidad receptiva de turistas un sinfín de cosas que no le llenaba el ojo en ese aspecto así que yo finco, digamos, mi punto de vista en el hecho de que Lotería Nacional es decir, Lotería Provincia o la provincia en sí establece esa pauta, digamos, de ejecución de la obra Intendente, otro tema que se menciona alrededor del casino son los empleados que tendrían que venir se supone la mayoría con sus familias ¿de qué forma se albergaría toda esta gente que llegaría a Montormoso? Bueno, de acuerdo a lo que hemos conversado con Lotería Nacional ellos establecen que es necesario proveer de mil, perdón 120 casas de familia para albergar al personal técnico digamos que llegaría con la habilitación del casino ahora, nosotros también creemos que no va a ser inconveniente lograr las casas pero podría haber otra posibilidad si el casino no trabaja todo el año en que podría ser un hotel que podría arrendarse que no sería nada difícil ello para el personal de Lotería Nacional si trabaja seis meses y tiene que concurrir a otro lado bueno, entonces ese hotel estaría arrendado por solo seis meses así que nosotros eso no nos preocupa porque consideramos que es viable cualquiera de los caminos a seguir porque las dos cosas pueden concretarse de la mejor conveniencia para la Lotería Nacional Intendente, aquel sueño aquel deseo que comenzó hace más de 30 años al influjo de la ansiedad comunitaria cada vez se va cristalizando se va acercando a la cristalización hayan ido atravesando distintas etapas en algunos casos el rostro se vio en otros se avanzó ya se vislumbra un panorama más claro ¿cuál es la perspectiva que usted observa ya teniendo Montermoso y el casino que ha sido su viejo en Nelo? bueno, una perspectiva fundamental la del hecho del interés despertado en la gente del lugar los que están en condiciones digamos de ejecutar la obra eso está dando la pauta de que la inversión va a ser positiva no obstante, digamos, el monto puede significar entonces esto alienta y creo que también se va a reflejar en las demás actividades económicas del balneario fundamentalmente en la hotelera que tendrá que ir dotando a sus establecimientos de una mejor receptividad de un mejor servicio talefacción, refrigeración, etc. a los efectos de que en cualquier época del año estén en condiciones de recepcionar el turismo que pueda llegar por influjo, digamos, de la existencia del casino así que yo considero que Montermoso quizás en 10 años pueda dar un avance que signifique los 40 que ya llevamos vegando incansablemente para haber llegado a la altura que hemos llegado a Montermoso porque son los 40 años reales que Montermoso tiene, digamos como desarrollo de una ciudad turística Intendente, le agradezco mucho el panorama que nos ha brindado sobre el tema casino y si usted cree oportuno agregar algo más algo que nos hayamos preguntado sobre el particular que lo haga con todo gusto Lo único que quiero señalar y es un dato importante para hacerlo que el problema que era bastante agudo a principios de año en lo referente, digamos, a las calles al mal estado de las mismas por suerte lo hemos superado con una acción dinámica contratando elementos de transporte por ejemplo, camiones fundamentalmente en donde aparte de los camiones que disponemos en la municipalidad se contrató unidades para el transporte de Tosca de la cantera aquí además de haber adquirido cuatro hectáreas para contar con material compactante entonces todo eso ha traído como solución que las calles hoy estén en perfecto estado de transitabilidad lo cual nos satisface plenamente porque era un problema muy serio que teníamos y que está cumpliendo es decir, ya con el desplácito de la gente en lugar otra cosa importante también fue la adquisición de dos camiones regadores el que agregado a los elementos que disponíamos se está trabajando incansablemente en el riego de las calles porque tenemos la mala suerte que ya llevamos casi cuatro meses sin lluvia y eso también nos ha afectado enormemente pero los camiones están trabajando todos los días hasta las 12 de la noche para más o menos ir mejorando el compactamiento de las mismas y eso también es un esfuerzo grande que ha hecho la municipalidad pero que entiende que está obligada a ello en razón de que si el contribuyente paga es justamente para que se brinden los servicios que está pagando y entonces en ese aspecto la municipalidad no ha titubeado en adquirir vuelvo a repetir dos camiones regadores que están funcionando con toda perfección y estamos con los camiones permanentemente no obstante lo avanzado de la temporada transportando Tosca y compactando calles cosa que no vuelva a suceder lo que nos pasó a principio de enero que no era culpa de la municipalidad sino que había tres empresas trabajando en el balneario rompiendo calles como fue el teléfono como es el agua corriente y como la construcción de cordones pero por suerte hemos superado esa etapa bastante dura y ahora podemos decir que estamos en plena normalidad Una última pregunta le agrego al intendente estamos en el verano en la época fuerte de Montarmoso pero entra un invierno y fundamentalmente un año político ¿cómo supone lo va a vivir el intendente y cómo se prepara para vivir esta instancia? Bueno el año político ya lo sabemos lamentablemente todo el mundo subalterniza su accionar a lo que es política cuando yo me margino de ella porque en este momento el que habla no es político sino que el administrador de una comuna a la cual quiere porque toda su vida la transcurrió acá y a la cual quiere brindarle lo mejor que pueda y siempre en pos del progreso y de las mejoras que tiene derecho a lograr esta comunidad de Montarmoso sacrificada estoica sufrida con todas las privaciones que ha habido sufrido hasta el momento así que el intendente sigue bregando para la concreción de las obras ayer por ejemplo estuvieron la gente de Aguas Corrientes y hemos conversado con el tema de la ampliación de la red de Aguas Corrientes hasta el barrio de las Dunas hemos conversado con respecto a la ampliación de las obras sanitarias estamos con información ya de gas del estado en donde ya al salir porque ya está todo preparado los planos los presupuestos los cálculos en cualquier momento llega a la municipalidad el presupuesto digamos de intención vamos a llamarlo así con respecto al costo de la obra en sí además y ayer hemos conversado por teléfono con la dirección de la vivienda con respecto al tema de las 96 viviendas que ya venimos conversando desde el 24 de febrero de 1984 y que por una razón u otra se ha ido posponiendo creemos que esta vez también se va a concretar así que creo que las perspectivas son muy buenas para el año 87 no obstante la lucha política que siempre desdibuja en cierta medida el accionar de todos los gobiernos porque no voy a decir que se dibuje el gobierno miro y los otros también no no cada uno ataca al que está de turno como gobernante porque es lógico si no es muy si no es muy honesto porque voy a decirlo también ni de un sector ni del otro no es muy honesto el atacar al gobernante cuando trabaja para la comunidad es un juego o es la regla de juego digamos que es muy común esta frase hoy de que hay que desdibujar la imagen del gobernante para llevar agua para su pozo yo estoy muy por encima de todo eso a mi no me van a llevar al terreno de la política porque no estoy en político sino que estoy en vecino de Montermoso así que yo sigo mi mi trayectoria sigo por los carriles que me 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 responsabilicé en su momento al asumir el gobierno queriendo trabajar para Montermoso y lo dije que mi gobierno era de puertas abiertas y en tres años que ya llevamos nadie puede decir que acá en esta oficina del intendente no entró todo lo que hizo hacer con buenas proposiciones o con críticas o con negación de más de un hecho pero acá siempre fue atendido y lo hemos procurado de complacer en la medida de nuestras posibilidades a veces no bastan las buenas intenciones porque hay factores que son imponderables y uno no puede superarlos pero que nos sobran deseos de hacer por nuestra comunidad que no le quepa la menor duda a nadie aquí no especulamos políticamente lo que hace por lo menos al intendente municipal aquí se especula en el progreso de Montermoso que es el fundamento y el basamento de mi gobierno desde el primer día que yo entré que tal que les pareció revivir para los que no conocieron y descubrir para los que no tuvieron esa suerte la voz de don Rodolfo Maglouf hombre polifacético que además de político como hemos dicho tuvo otras ocupaciones y oficios pero que marcó también una impronta en la historia de nuestra región en una vieja entrevista radial hemos podido revivir su voz amigos antes de despedirnos les recordamos que si quieren nos pueden dejar sus comentarios nos sirven de mucho que si gustan valga la redundancia le den me gusta a este video y no olviden suscribirse a nuestro canal hasta la próxima